La Federación Costarricense de Deportes de Montaña inició el proceso de preparación de los aspectos necesarios en materia deportiva para la realización de la carrera de montaña Cerro Chirripó 2020. Entre los aspectos que se están atendiendo se encuentra la revisión de los resultados finales de la edición 2019, de manera que para principios de julio se pueda publicar la lista oficial de personas clasificadas por tiempo. Para la edición del año 2020, la clasificación por tiempo se realiza según las normas del reglamento de la carrera de este año, con la cual clasifican por tiempo para la próxima edición quienes cumplan con los siguientes cronos. En masculino, menos de 4 horas 30 minutos, y en femenino menos de 5 horas 30. La reducción de 30 minutos en el tiempo de clasificación para 2020 se aprobó y publicó el año pasado, debido a que los tiempos de corte anteriores estaban clasificando directamente al 50% de los cupos disponibles, lo cual limitaba mucho la participación de otros corredores que desean tomar parte de este importante evento deportivo, por lo cual se decidió volver al espíritu original de dicho incentivo deportivo. Con el nuevo corte existirán más posibilidades para que las personas participen en la carrera, que tendrá lugar en el mes de febrero del otro año. Para todas las demás personas que quieran optar por uno de los cupos disponibles para la edición 2020, se mantiene el sistema de clasificación de corredores, por puntaje obtenido en los eventos oficiales de este año, los cuales son constantemente publicados en la federación desde inicio de la temporada. Para esto, no es necesario participar en todos los eventos, ya que la clasificación toma solamente los mejores 4 resultados de cada persona en dichos eventos, así que cada corredor podrá elegir aquellos que considere de mejor provecho para sus intereses deportivos. De esta forma, con las actividades indicadas, inicia la preparación deportiva para la edición Chirripo 2020 y corresponderán adelante al comité organizador en pleno la definición de todos los aspectos operativos que oportunamente se comunicarán. Finalmente, en las próximas semanas, la federación iniciará el proceso de recepción de candidaturas para las carreras que conformarán el campeonato 2020, en donde están habilitando nuevos cupos para carreras en distintas partes del país, manteniendo la tendencia creciente de la cantidad de carreras oficiales, brindando a la vez una mayor oferta de competiciones para los corredores nacionales y logrando cada vez una mayor consolidación del deporte de montaña en el país.